¿Qué representan las pequeñas líneas entre 0 y 1? Esas líneas representan partes o porciones del todo. En esta recta numérica, si contamos las líneas entre 0 y 1, hay 4 líneas. Esto significa que 4 porciones hacen el todo. Entonces, ¿cómo identifico las fracciones en una recta numérica? Me encanta que lo hayas preguntado. Primero, dibuja una flecha en cualquiera de las líneas en la recta numérica. Elijo esta de aquí. Genial. Primero, buscamos determinar cuántas porciones del todo hay. Veo que la flecha está después del 1. Pero no pasa el 2. Lo cual significa que hay un solo todo. ¿Eso se escribe así? Sí. Ahora, necesitamos contar cuántas líneas hay entre 1 y 2. Veo que hay 1, 2, 3, 4 partes para hacer el todo. Sí. Ya encontraste el denominador. El denominador representa cuántas partes en total son necesarias para hacer el todo. Ahora, contemos desde 1 cuántas líneas está apuntando la flecha. 1, 2, 3. Entonces, significa que la flecha está apuntando la línea 3. Correcto. La fracción se escribiría de esta forma. Un entero y tres cuartos. Marcaré una para ti. Aquí está. La flecha está entre 0 y 1. Lo cual significa que no hay porciones enteras. ¡Wow! Lo hiciste más difícil. Estoy segura de que puedes hacerlo. Ahora voy a contar cuántas líneas hay entre 0 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 líneas. ¡Grandioso! El denominador será representado por 6 en tu fracción. Ahora cuento desde el 0 cuántas líneas está apuntando la flecha. A 1. Entonces, el 1 es el numerador de la fracción. Ahora, ¿qué número mixto está representado en esta recta numérica? El número 1 sexto. ¡Gran trabajo! Hiciste un trabajo excelente. Ahora puedes identificar fracciones en una recta numérica.